Durante años, Camagüey ha mantenido una labor destacada y sostenible en la actividad de los servicios veterinarios, lo que le ha valido ubicarse actualmente en el tercer lugar nacional de ese sistema. Sobresalen, entre otras unidades, los nueve laboratorios del territorio dedicados al diagnóstico de enfermedades, infecciones parasitarias e inocuidad de los alimentos. El estímulo a hombres y mujeres destacados a la imprescindible misión es una constante en la provincia, incluso hasta a los que han dedicado gran parte de su vida a esta hermosa y necesaria labor. Es un cambio en mi vida, pero me voy contenta, me voy satisfecha, me voy con la seguridad de que el trabajo en diagnóstico va a continuar. Los veterinarios agramuntinos siguen fortaleciendo su labor para mejorar la salud animal y evitar eventos sanitarios adversos que ocasionan daños económicos al país. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para el Canal Caribe, Luis Naranjo. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.